...hoy se ha presentado la programación cultural de otoño... ...del Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...el Centro de Días de Mayores de San Bartolomé... ...celebra ayer su convivencia de feria... ...a FEMBAPA le ha ido un manifiesto en el Ayuntamiento... ...en conmemoración del Día de la Salud Mental... ...esta noche les ofreceremos el reportaje... ...sobre la segunda clásica ciudad de Pozo Blanco. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 5, 24 y es jueves 10 de octubre. Ya hemos pasado a la feria, pero lo cierto es que la actividad en Pozo Blanco... ...en general y en lo cultural en particular no para. Hoy se ha presentado la programación de otoño... ...en el Ayuntamiento de Pozo Blanco. Muy buenos días, en primer lugar me gustaría darle la bienvenida... ...a los medios de comunicación que una vez más han tenido a bien... ...venir a esta presentación de la programación cultural... ...de Pozo Blanco, de otoño... ...pues para empezar también a partir de ahora a darle difusión... ...y promoción a todos y cada uno de los actos, eventos y actividades... ...que se van a llevar a cabo en los diferentes lugares... ...que vienen siendo habituales, principalmente en el Teatro El Silo... ...y que mi compañero Juan Bautista Escribano, como concejal de Cultura... ...lleva trabajando en estas últimas semanas... ...pues para hacer la programación más completa, más interesante... ...y sobre todo una programación para todos los públicos. A mí me gustaría darle las gracias por ese trabajo... ...por esa labor que ha venido realizando con cariño... ...y cómo no con ilusión, pues para hacerlo lo más completa posible... ...y también a todo su equipo humano, a todos los técnicos municipales... ...que también han trabajado de manera conjunta, integral... ...pues para que una vez más esta programación cultural de otoño... ...de Pozo Blanco, pues sea lo más atractiva posible. Yo sin más, simplemente darle las gracias, felicitarlo... ...y que sea él el que desgrane y desglose con mayor detalle... ...todas y cada una de las actuaciones y los eventos... ...que se llevarán a cabo en los próximos meses. Muchísimas gracias, Santi, por tus palabras. Bueno, buenos días. Al igual que, Santi, agradezco a todos los medios de comunicación... ...que estén aquí, que le den difusión a los eventos... ...y a las actividades que proponemos desde el Ayuntamiento... ...y sin más, bueno, vamos a empezar con la presentación de la programación. Tengo que decir que esta programación empezó también con la programación de feria... ...que fueron cuatro actividades diferentes, tres de ellas en el teatro... ...una en la casita de la juventud, y constaron con gran afluencia de público... ...con más de 700 personas por actuación en el teatro del siglo... ...y con gran acogida en la estación de Pago Candela, en la casita de la juventud. Seguidamente a esto, comenzaremos el día 13 del 10, es decir, este domingo... ...con el decimocuarto concurso nacional de Coplas. Para nosotros es un orgullo poder acoger este concurso... ...puesto que nuestra tierra andalucía, pues, es una tierra que, bueno... ...que ha parido a algunos de los mejores artistas de la Copla... ...y del panorama nacional. Así que, bueno, es un orgullo total poder disponer de este certamen. Será a las siete de la tarde, como digo, el día 13 del 10. Seguidamente, el día 18 del 10, costaremos vender a la compañía ibérica de danza... ...a presentarnos el espectáculo Romero de Torres. Nos dará una visión diferente, quizás, de lo que entendemos hasta ahora... ...que ha sido la visión de Julio Romero de Torres. Quizás dándonos una visión del autor más políticamente incorrecta... ...una visión más íntima... ...y, en fin, que quizás despierte alguna idea diferente... ...de lo que tenemos del pintor. El día 25 del 10, a las 9 de la noche, en el Teatro del Silo... ...vendrá la obra Autono de la compañía Pista Catro... ...una compañía que cumple este año su décimo aniversario... ...y nos presenta una obra, un show de... ...bueno, que recuerda a los payasos más clásicos. Un show que, sobre todo, que está cargado de valores. De valores como la amistad, valores como el esfuerzo, la perseverancia... ...lo que es aprender de los errores. Creo que es muy importante que asistan todos los públicos. De hecho, la obra se ha puesto algo más temprana para que puedan asistir. Habrá precios diferentes para que padres puedan ir con sus hijos... ...y que sea un ambiente familiar. El día 1 de noviembre vendrá al Teatro del Silo la ópera La Traviata... ...de Giuseppe Verdi, que, bueno, como muchos sabréis... ...cuenta la historia de amor entre Alfredo y Violeta. Alfredo es esta persona que perteneció a una buena familia... ...y Violeta, pues, una de las cortesanas que había. De cruzar esa obra viene muy bien escoltada por la compañía Ópera 2001... ...una compañía que cuenta con un reconocimiento importante... ...un elenco de casi 100 artistas, entre solistas, coros, orquestas... ...en fin, entendemos que será un auténtico espectáculo y una cosa novedosa para Pozo Blanco. El día 9 de noviembre vendrá a Pozo Blanco el grupo La Guardia. Dará un concierto en acústico, un grupo conocido por todos, un grupo del panorama de los 80... ...con canciones tan conocidas como Mil calles llevan hacia ti o Lucía... ...que, bueno, que ha trabajado con los mejores músicos del panorama nacional... ...Álvaro Urquijo, Joaquín Sabina. Ha tenido colaboraciones, por ejemplo, con Ariel Roth, con Hombre G... ...en fin, de una contrastada trayectoria. Y podremos disfrutar de ello el 9 de noviembre, como he dicho, a las 9 de la noche. El 15 de noviembre viene al Teatro del Siro la obra Todas las Noches de un Día. Una obra de teatro que viene representada con dos actores de primer nivel... ...en el panorama teatral nacional, como son Carmelo Gómez y Ana Torrén. Nos habrán presentado una obra cruda, una obra de realidad, que se entremezcla la vida... ...lo que es el amor, la confusión que eso genera y esperemos que sea del agrado del público. El día 21 de noviembre presentaremos la obra Cinco Mujeres de los años 20. Es una obra con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Nos presenta cinco mujeres, bueno, que vienen de diversos mundos... ...y a las que les ha tocado vivir un contexto social y un contexto político importante... ...dominado por la figura masculina y, bueno, en las que ellas, pues, pelearán por dejar un legado... ...a las generaciones de hoy en día y esperemos que sea también, como he dicho... ...del agrado del público. El día 22 de noviembre contaremos con el concierto, con motivo de la festividad de Santa Cecilia... ...con el concierto de nuestra banda de música, que este año cumple el 150 aniversario. Desde aquí me gustaría felicitarlos por el pregón que tuvieron como preludio de la feria... ...que fue todo un éxito para los asistentes. Y, bueno, pues, simplemente darle las gracias por ayudar, por engalanar... ...por colaborar en todos los actos que presenta este ayuntamiento. Para nosotros siempre es un placer tenerlos acompañando y felicitarlos una vez más por su 150 aniversario. El día 29 de noviembre vendrá al Teatro del Silo la obra Playoff, presentada por la joven compañía. Es una obra que nos habla sobre la inclusión de la mujer en el mundo del deporte. Ahora tan de moda con nuestro equipo esportalvense, que lo tenemos estupendamente, pues, creo que puede venir muy bien. Habla sobre las dificultades quizás que pueda tener la mujer a la hora de incluirse en el mundo deportivo. Lo que puede presentar quizás... Esta obra representa un mundo quizás más machista. Y, bueno, la joven compañía, que es una obra que viene galardonada también con el premio El Ojo Crítico... ...que premió hace varios años la Radio Nacional de España. El día 6 de diciembre tendremos en la Casa del Pozo Viejo al grupo Los Escarabajos. Es el grupo más longevo que hay en España de versiones de Los Beatles. Está con su gira de los 25 años. Nos presenta el concierto Love is all we need, que realmente hace alusión a la canción All you need is love de Los Beatles. Ese himno que fue durante muchos años el himno de la paz, en la etapa más hippie de Los Beatles. Es un concierto que también está basado mucho en el disco Love de Los Beatles... ...aunque, bueno, hay canciones también de todo tipo, como por ejemplo la canción Strawberry Fields Forever... ...o por ejemplo la canción Penny Lane, que son canciones que escribieron algunos de los músicos de Los Beatles... ...John Lennon, Paul McCartney, escribieron en Andalucía y con la que el grupo se siente muy identificado... ...porque también son andaluces, son sevillanos. Pero, bueno, para mí personalmente es un show que cuenta y que canta la historia de Los Beatles... ...que es uno de los grupos más potentes de toda la historia. El día 14 de diciembre tendremos el musical Will of Queen, un musical que está ahora mismo en Madrid... ...que cuenta con muy buena crítica, de varios periódicos de tira nacional importantes... ...y, bueno, nos presentará una visión diferente del grupo Queen... ...los que nos presentan una especie de misa en la que Queen es idolatrado a Freddie Mercury... ...y presenta a sus más fieles seguidores. Bueno, habrá música en directo, por supuesto, se cantarán algunas de las canciones más conocidas del grupo... ...y, bueno, creemos que es un espectáculo que nos va a dejar indiferente a nadie. Me gustaría también añadir, en otras fechas, que contaremos con el programa ABC Daria... ...y tendremos tres actuaciones, una del concierto a Tempo de Humores de la Orquesta Cambra en Pordá... ...que será el martes 15 de octubre, siempre por la mañana, en horario para que puedan asistir escolares y adolescentes de bachillerato. El jueves 24 de octubre tendremos a Flamencate, de la compañía José Galán... ...y el jueves 28 de noviembre tendremos Jos Otelo en la red, de la compañía El Aedo. Y sin más, pues esta es toda la programación que vamos a tener. Entendemos, como he dicho antes, que es una programación variada, que es una programación para todos los públicos... ...para todos los bolsillos y, bueno, esperemos que sea del agrado de todos. El Centro de Día de San Bartolomé celebró ayer su tradicional día de convivencia de feria. Una buena comida, música y, sobre todo, ganas de pasárselo bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ...Ana, Presidenta… Presidenta, por este trabajo! ¡Gracias! Enhorabuena una vez más a toda la asociación en su conjunto, a CEMBAT, por ayudar a tantas personas, por hacerlo de manera, muchas veces altruista... y, sobre todo, pues porque no es solo un día, un día como hoy, el Día Mundial de la Salud Mental donde ustedes están trabajando, sino que lo vienen haciendo a lo largo de todo el año, incansables a técnicos, a profesionales, a familiares que están también con la asociación, y que, de verdad, A todos ellos desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco y en el pueblo en su conjunto, pues os queremos felicitar y os queremos agradecer ese trabajo, que una vez más siempre nos sentimos orgullosos de que personas sigan ayudando a otras que más nos necesitan, porque solo así, haciendo felices a los demás es como únicamente podemos ser felices. Gracias también a su secretaria de AFEMBAP, a Ana Madueño, que está con nosotros esta mañana en este bonito día, un día especial para la asociación, también para ti, por ese trabajo que haces junto a la presidenta y al grupo humano en la propia asociación, repito, como secretaria, y a mi compañera Anastasia Galero como concejala de Salud, a María Fernández, concejala de Servicios Sociales, que también está y ha querido acompañarnos en este día internacional o mundial de la salud mental. con ese trabajo que vienen haciendo ambas, no solo en defensa de nuestros mayores, de los servicios sociales, en defensa de la educación, sino también en defensa y en apoyo de la salud en estos días y en esta asociación, que igual que venimos haciendo en meses anteriores, pues queremos mostraros públicamente nuestro respaldo, nuestro apoyo y nuestra sensibilización con toda la causa por la cual os moveis y por lo cual hacéis. Sin más, me gustaría en primer lugar darle la palabra a la secretaria, Ana Madueño, pues para que se pueda dirigir a todos ustedes. Hola, buenas tardes. Pues mira, yo en primer lugar agradecer al ayuntamiento. Vamos, que nosotros nos sentimos aquí como en casa ya, ¿eh? Es verdad que estamos apoyados al máximo. A los medios de comunicación por estar aquí hoy apoyándonos también y al montón de gente que nos ha apoyado hoy. Vamos, esto ha sido hoy. El otro día también hubo bastante gente que nos apoyó. Es una lucha que tenemos para todos y que cada día más gente lo necesita. Entonces, dar las gracias a todos. Manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental 2019. Conecta con la vida, conecta con la luz que te vio nacer, con los sonidos de la naturaleza, con el valor de luchar cada día y olvida el reclamo de la inerte oscuridad, pues son tantas las cosas que te quedan por decir. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 800.000 personas se suicidan al año en el mundo, una cada 40 segundos, y en España la cifra es de 10 personas al día. Es la primera causa de muerte no natural en España, desde hace 12 años. Es la segunda causa de defunción entre personas de 15 a 29 años. Cada suicidio afecta íntima y profundamente al menos a seis personas, y cada culminación de un suicidio se atribuyen a 10 intentos al menos. Nuestra postura es clara. Tenemos el deber, como sociedad, de darle voz a esta realidad silenciada. Tenemos que lanzar el mensaje de que la vida merece ser vivida. ¿Cuántas personas se habrán suicidado sin saber ni aún sospechar que sus problemas tenían solución? Utilicemos más la escucha activa, la empatía. Mantengamos la afectividad en las relaciones. Desahogámonos de enjuiciar en favor de aconsejar. Parémonos a pensar por un momento y volvamos a tener memoria, ya que somos corazones que caminan. Y cada latir es diferente y, a su vez, único. Siempre habrá un aliento amigable y cordial que nos reinvente. Un abrazo, una sonrisa a tiempo, un beso consciente y de verdad, una voz amiga o un simple, ¿cómo estás? Un recuerdo alegre, compartir conversaciones que distraigan la mente de las dificultades que todos y todas padecemos. Este puede ser un mundo para ti y para quien está a tu lado. Y juntos podremos encontrar la salida en el laberinto de la confusión. Conecta con la vida, con el escalofrío que te dan las sensaciones, con los ciclos de la luna, con la luz que emite el sol. Conecta con el aire interior que nos hace desde siempre ser seres con sentimientos. Conecta con las emociones, conecta con los ríos, con los montes, con la lectura, con lo que te apetezca. Ya que si hoy estás aquí es porque eres quien más experiencia tiene en tu vida y puedes sumar para vivir. Cada suicidio nos viene a hablar de que hay asignaturas pendientes en esta sociedad. Y de esta sociedad, aunque en ocasiones nos sintamos fuera, formamos parte tú y yo. La muerte forma parte de la vida, pero no hay más que ver cómo arraiga la vida para darse cuenta de que hay una salida. Conecta con la vida, conexión. Las personas formamos parte de un todo y sin ti nada sería lo mismo. Reconocemos en la vida, reconocernos en la vida es comprender que a veces vamos a estar mejor o peor. Sin embargo, en un lugar íntimo de nuestro ser, ahí siempre tendremos refugio. Somos seres plenos, llenos de afectos, de ilusión, también de dificultades, pero podremos superarlas si caminamos sin agobios y en compañía. Los problemas, el dolor, el sufrimiento mental, se llevan mejor si lo compartimos. Es entonces cuando debes saber que somos muchas personas iguales a ti y a la vez diferentes, inventando un motivo con que sujetarnos a la vida. No te aísles, todas las personas estamos unidas por lazos invisibles. Desde el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona, decimos que hablar del suicidio es la mejor herramienta para combatirlo. El poder del testimonio por haber vivido similares experiencias puede aportar y salvar vidas. Prohibido rendirse. Sí a la vida, aunque a veces duela. Sí a superar los obstáculos que nos vamos encontrando. Sí al amor. Sí al apoyo mutuo. Hay motivo, hay esperanza. Que no te asfixien las palabras que nunca elegimos. Construyamos un mundo en positivo que nos permita convivir en armonía y equilibrio. Mira y observa que existe la belleza y que tú tienes las llaves de la felicidad. Conecta con tu esencia. Conecta con la vida. Considerando que la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental cumple 27 años, que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y que en ella participan numerosas personas y entidades del Estado español y de todo el mundo. Considerando que la salud mental es parte integral de la salud y que no hay salud sin salud mental. Considerando que en el mundo cada día se suicidan casi un millón de personas, 800.000 según la Organización Mundial de la Salud. Considerando que el lema «Conéctate con la vida» busca hacer un llamamiento a aquellas personas con ideaciones suicidas para decirles que la vida merece la pena y que hay mucha gente dispuesta a tenderle la mano cuando se sientan solos. Considerando que el objetivo de esta campaña es reivindicar un abordaje transversal del suicidio para mitigar los efectos del mismo, prevención, detención, diagnóstico, tratamiento y continuidad de cuidados de los trastornos mentales. Considerando que en España el suicidio es la principal causa externa de mortalidad en nuestro país. Considerando que es preciso sensibilizar sobre la trascendencia del suicidio y orientar a aquellas personas que puedan encontrarse en situaciones de riesgo, así como a sus familiares, para que les sepan prestar el apoyo necesario y efectivo en esos momentos tan delicados. Considerando que es imprescindible acabar con los mitos e ideas erróneas sobre el suicidio para facilitar la desestimación y culpabilización de la conducta suicida y, con ello, facilitar que las personas con ideaciones suicidas pidan ayuda. Considerando que la gravedad de los datos ofrecidos anteriormente pone de manifiesto la urgente necesidad de que la atención a la salud mental esté en la agenda política, con el fin de revertir la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, que incide en que los trastornos mentales serán la primera causa de discapacidad en el año 2030, yo, Santiago Cabeño Muñoz, como alcalde de Pozo Blanco, proclamo el Día Mundial de la Salud Mental en el ámbito territorial de Pozo Blanco, Andalucía y en el Estado español. E insto a quienes ostenta responsabilidades políticas y públicas, agentes sociales, organizaciones no lucrativas, medios de comunicación, sociedades científicas, empresas, estudiantes y profesionales de la salud, de que la atención social, de la educación, del empleo y el derecho y de toda la ciudadanía en su conjunto, a que pongamos el foco de prevención del suicidio y la atención a las personas con problemas de salud mental que se encuentran en una situación de sufrimiento límite, que informemos con responsabilidad y veracidad sobre el suicidio, con el fin de sensibilizar a la población sobre una problemática tan grave, que apoyemos la elaboración de políticas de prevención en materia de salud pública que incluyan planes de prevención eficaces, dotados de los recursos económicos necesarios y materiales y humanos oportunos. En general, la conducta suicida se puede predecir y, por tanto, también se puede prevenir. Velemos por que se garantice que cualquiera de las medidas dirigidas a la atención de las personas con discapacidad a causa de problemas de salud mental sea respetuosa con el modelo social y el enfoque de los derechos humanos que impone la Convención ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Insto a mis conciudadanos y conciudadanas a que participen en las actividades con las que se conmemorará el Día Mundial de la Salud en este año 2019, con el ánimo de prevenir y atajar el que ahora mismo es el mayor problema de salud pública a nivel estatal y a nivel europeo. Luchemos por ser felices, haciendo felices a los demás, luchemos por un abrazo, por una caricia, por una mirada, luchemos también por una sonrisa. Luchemos por la inclusión y por conectarnos todos a la vida. Bueno, ya para finalizar, después de todas las intervenciones y todos estos mensajes que queríamos lanzar en este día tan especial, una vez más, daros las gracias a todos ustedes por vuestra asistencia y que sigáis con el ánimo y con la ilusión que hoy vemos aquí y sigamos luchando, como hemos dicho, para que entre todos podamos hacer un mundo más justo, un mundo más esperanzador y sobre todo un mundo mejor también desde Pozo Blanco y desde la Asociación de Afemba. Que pasen buen día y muchas gracias por toda vuestra labor. Hoy es jueves, Día de Mercadillo. Con esto de que no se ha cambiado aún de temporada por aquello que no llueve ni hace frío, lo cierto es que las ventas no están en su mejor momento. Hemos hablado con representantes de Ambupedroche, la Asociación de Venta Ambulante de la Comarca, para saber más de su asociación recién constituida y de sus actividades. Bueno, pues Ambupedroche es una asociación que se crea viendo los problemas y las dificultades que nos encontramos al intentar realizar nuestro trabajo de venta ambulante. Con esto lo que queremos es hacer un puente entre las administraciones, agruparnos para que tengamos una poquita de más fuerza, para ver si de una vez por todas se acaba con esto de que este sector sea uno de los más discriminados del comercio. Bueno, bien es cierto que la crisis, esta de la que dicen ya que llevamos unos pocos años saliendo, golpeó muchísimo a casi todos los sectores económicos, pero en concreto al sector de la venta ambulante, y sobre todo al sector textil, prácticamente lo machacó. O sea, se reaprovechaba lo que había de otro año y como digamos que no era una cosa que habría que cambiar todos los años, realmente este sector lo dejó prácticamente en las guías, ¿no? Sí, es cierto, el sector más perjudicado con la crisis fue el sector de venta ambulante. También es cierto que gracias a la constancia de los vendedores, ¿no?, de luchar cada día por su puesto de trabajo, y pues hemos logrado que otra vez suban las cifras y que seamos o volvamos a ser un potencial de salida al mercado de los productos textiles. En total, ¿cuántos asociados y asociadas hay? En total, ahora mismo estamos, legalmente, estamos 35 socios. Tenemos otra lista de socios colaboradores, estos socios se están pensando si entrar luego o no entrar, pero quieren colaborar en los eventos que estamos organizando y demás, y ya te digo, oficialmente estamos 35. ¿Piedad de todos los pedroches? Sí, sí, de los pedroches e incluso de Córdoba también hay socios. Bueno, comentábamos antes que además es un sector que está siempre al albur de lo que vaya pasando, porque decíamos que llevamos un verano realmente malo, porque el verano no se acaba, la gente que tenga que tener la ropa del calzado de verano ya lo tiene, y mientras que no llueva no se vende nada de invierno. Cierto es, tenemos un parón ahora grande, por lo que comentas, el verano se alarga, los productos que están ahora están fuera en el mercado, pues son productos de temporada, de otoño, el otoño no nos llega, no nos llueve, no hace frío, y entonces esto repercute bastante en nuestro sector. ¿Cuál es la situación de la venta ambulante en todos los pedroches? Porque si hay una cosa que sí es cierto que conocemos cada uno de nuestro pueblo, son los mercadillos, pero conocemos el mercadillo de nuestro pueblo y el del pueblo de al lado no lo sabemos. ¿Cómo está la cosa de los pedroches? Pues la cosa de los pedroches no pinta muy buena con respecto a los mercadillos. Es cierto que si nos miramos hacia otras provincias y vemos que sí evolucionan algo más que nosotros. Está el tema muy estancado por el tema de las asociaciones de comerciantes, el pequeño comercio es una traba que tenemos ahí una lucha constante. Nosotros ya hemos aprovechado para tenderles la mano e ir de la mano, porque entendemos que juntos podíamos lograr más cosas que ir siempre con, así decirlo, con esta pelea del tú más y yo menos. Pero bueno, no acaba de cuajar la cosa. Cierto es que las instituciones, en este caso los ayuntamientos, parece ser que les dan más vía libre a este sector que al nuestro. Entonces nosotros vamos a seguir reivindicando el que salgamos ya de esta discriminación, que nos pongan en una esquina de un pueblo y allá os apañáis, y si va gente que vaya, y si vendéis, vendéis, y si no, pues esto es lo que tenemos. Y ya en global, en lo que es toda la comercia, pues se viene ingresando a los ayuntamientos alrededor de 200.000 euros, por utilizar en media jornada semanal lo que es el espacio público. Entendemos que son cifras que los políticos se deberían de parar a reflexionarla, que estamos en la misma línea de impuestos que cualquier otro comercio, y por eso solicitamos su colaboración y su ayuda a nuestro sector. Bueno, porque lo que estamos hablando de los asociados de las sociedades de Ambu Pedroche, estamos hablando de negocios perfectamente delegalizados, no estamos hablando de economía sumergida, que entendemos que la habrá como en otros sectores la hay, de la misma manera que hay comercios, talleres, etc., sin legalizar, todos los socios de Ambu Pedroche están perfectamente legalizados, y digamos que no estáis aquí precisamente haciendo ninguna actividad ilegal, sino todo lo contrario, pagáis vuestros impuestos y tenéis vuestro permiso. Exactamente, en la misma línea de impuestos estamos. En un principio tuvimos una acogida masiva de socios, todo el mundo quería ser socio, y cuando nos dimos cuenta de que había que regularizar, y ver que realmente todos los socios podían ser o eran empresarios, pues ahí ya fue cambiando la cosa y fuimos. Lo que sí nosotros asesoramos, de que se den de alta, de que en vez de cooperativa sea el autónomo, y tenemos ese nivel de asesoramiento con las personas que nos lo solicitan. Decir que, bueno, estamos también incentivando, porque nos estamos dando cuenta, ¿no?, de que se incrementan las ventas, el disfrute también de los propios clientes, que sale concienciado, ¿no?, a darse un paseo y a comprar, a comer, a consumir. Por eso nuestras iniciativas van también volcadas a los fines de semana, ¿no?, en la creación de más mercadillos de domingo y eventos que acojan el fin de semana. Porque estamos entendiendo, y así por la experiencia de otros municipios, como por ejemplo La Campiña, que ya participamos en mercadillos de domingo, en el mercadillo de Alcaracejo también, que se incrementan las ventas con respecto a los mercadillos semanales. La asociación no lleva mucho tiempo de vitalidad, pero, bueno, hemos tenido un evento ya en Benarcaza, de dos jornadas, un factory, que ha sido en el mes de agosto, y tenemos previsto de hacer otro en el tiempo de Reyes, en enero. Y a la misma vez, pues lo estamos mirando con el ayuntamiento, de intentar dejar esto estipulado para que se haga todos los años. Bueno, y próximamente, ¿qué es lo que se supone que va a haber? Porque entiendo que esto es una actividad que, además, tendréis un reciclaje continuo de que los propios asociados, incluso el público en general, digan, oye, ¿por qué no hacéis esto? ¿Qué es lo que está previsto? Tenemos previsto muchas cosas. En todo el ayuntamiento lo pasamos por escrito. Por ejemplo, aquí estamos ahora trabajando en Pozo Blanco, con muchas propuestas, entre ellas de los días que sale, que son jueves, son festivos. El último jueves que fue festivo, se celebró el mercadillo y recibimos mucho agradecimiento a nosotros y al propio ayuntamiento, porque había gente aquí que ha venido al mercadillo, que llevaba 20, 25 años sin aparecer por el mercadillo, por el mero hecho de estar trabajando ese día. Luego tenemos también los domingos mensuales, que los celebramos en Alcaracejo, que, bueno, la verdad es que estamos muy contentos, todos los compañeros, porque, además de ser un extra, pues le estamos viendo punta. Y, bueno, también el ayuntamiento de Alcaracejos colabora con ese evento que hacemos mensual. Y, ya te digo, planteando propuestas en todos los ayuntamientos para intentar de añadir cosas a nosotros que nos hacen falta e incertivar las ventas y llamar la atención de la gente e intentar de darle vida a este sector tan importante que aguanta tantas familias y que, a la misma vez, es un sector muy viejo y yo creo que trae alegría a los pueblos. Bueno, porque uno de los detalles curiosos es que, a pesar de las críticas de algunos sectores y tal, en el momento que efectivamente hay un jueves festivo, porque caiga la Virgen del Pilar, porque caiga feria o lo que sea, las primeras cosas que pregunta la gente es qué va a pasar con el mercadillo, que si se va a pasar al miércoles o no. Lo suelen preguntar siempre. ¿Qué hacen este? Lo pasan, estamos acostumbrados de que lo pasan al miércoles. Este jueves fue una excepción porque se celebró el propio jueves, aún siendo festivo, y a mi punto de vista fue una mejora, una mejora, e intentando de que esto se quede establecido así. ¿Cuántos vendedores hay en el mercadillo de Pozo Blanco? Aquí creo que somos alrededor de unos 60. Ajá. O sea que realmente estamos hablando de un volumen de... ...porque el negocio, como decíamos antes, a ver si cambia el tiempo, porque incluso supongo que con todo el calor que hemos tenido, la gente vendrá muy a primera hora, porque si no aquí no hay quien pare. Sí, en que aquí, bueno, aquí es donde estamos ahora mismo con el tema de los árboles que dan sombra en verano, pues la verdad que se nota, pero sí es cierto que a nosotros los tiempos y el pronóstico nos abarca todo, o sea, si hace frío en tiempo que tiene que hacer calor, no nos beneficia, y si hace calor en el tiempo que tiene que hacer frío, tampoco. El pasado fin de semana fue fin de semana de rallies en Pozo Blanco. La segunda clásica ciudad de Pozo Blanco cita imprescindible para los amantes de las rallies. Javier Moreno les ofrecerá esta noche un completo reportaje de dicho evento con las imágenes más espectaculares y entrevistas en nuestro espacio dedicado al deporte. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Hoy se ha presentado la programación cultural de otoño del Ayuntamiento de Pozo Blanco. El Centro de Días de Mayores de San Bartolomé celebró ayer su convivencia de feria. A FEMBAPA le ha ido un manifiesto en el Ayuntamiento en conmemoración del Día de la Salud Mental. Esta noche les ofreceremos el reportaje sobre la segunda clásica ciudad de Pozo Blanco. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen buenas frutas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!